Los dinosaurios pterópodos, o sea, los carnívoros, se encuentran entre los más populares. Pero más allá del tiranosaurio o de los velociraptores, hay otro dinosaurio que ha saltado bastante a la fama, que es Spinosaurus. Spinosaurus, si bien no es muy conocido, saltó a la fama sobre todo en 2001, después de convertirse en el villano indiscutible de la tercera entrega de Parque Jurásico. Un dinosaurio pterópodo del que se tienen infinidad de reconstrucciones y juguetes. Y un dinosaurio pterópodo que tiene la fama de ser el carnívoro más grande que ha pisado de la Tierra. Incluso más grande que un tiranosaurio. Bien, ¿cuánto sabemos realmente de Spinosaurus? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Ver a Spinosaurus en películas, en series, en dibujos animados, gritando y devorando presas, pues te hace pensar que es un animal muy bien conocido. Pero vamos a ver que su historia es bastante más complicada. La historia de Spinosaurus se remonta a principios del siglo XX. El equipo de Ernest Stromer en Egipto encontró los restos parciales del esqueleto que durante mucho tiempo eran los únicos restos que teníamos de Spinosaurus. Esta expedición de 1912 recuperó los restos y Ernest Stromer como tal describió a este nuevo dinosaurio en 1915. Este esqueleto parcial, pues eso, era parcial, no es que estuviera muy completo. Consistía en un puñado de vértebras de la espalda, o sea, vértebras dorsales, unas cuantas vértebras de la cola, alguna vértebra del cuello, una porción de mandíbula y unos cuantos dientes cónicos, muy parecidos a los de un cocodrilo. Además, otra particularidad de este dinosaurio era que sus vértebras dorsales, las vértebras de su espalda, tenían una espina muy larga. De ahí que Ernest Stromer le diera el nombre de Spinosaurus. Y junto con la descripción original ya aparecieron las primeras reconstrucciones de este animal. ¿Y cómo es posible que solo con un puñado de huesos lleguemos a esta reconstrucción? Pues muy sencillo. Stromer vio que sus huesos, si bien eran pocos, eran muy parecidos a los del resto de dinosaurios carnívoros, o sea, aterópodos. Y como sabemos que la naturaleza suele ser muy, muy, muy conservadora en las formas de los animales, pues se reconstruyó como un dinosaurio carnívoro completamente aleatorio a que le pusieron estas espinas largas en la espalda, formando una especie de vela sobre el lomo. No es que este esqueleto impresione mucho, ¿verdad? No está especialmente bien conservado. ¿Y qué me dirías si te dijera que además estos restos originales, los únicos que durante mucho tiempo eran los únicos que teníamos de Spinosaurus, fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial? Un drama, vaya, un drama. Menos mal que las reconstrucciones en paleontología no se quedan quietas, no se quedan así para siempre. Gracias al hallazgo de nuevos fósiles y nuevos esqueletos y nuevos dinosaurios, podemos llegar a mejorar estas reconstrucciones y saber mucho más del aspecto de los dinosaurios que antes conocíamos mucho peor. Y Spinosaurus es uno de esos casos. Desde entonces se han ido recogiendo muchos restos, no solo del propio Spinosaurus, sino también de parientes cercanos mejor conservados, que nos han ayudado a saber un poquito mejor cómo era este bicharraco. Por ejemplo, en 1983, en Inglaterra, se encontraron los restos parciales de un dinosaurio heterópodo muy parecido a Spinosaurus, que fue publicado en 1987 por los paleontólogos del Museo de Historia Natural de Londres, Alan Charik y Angela Milner. A este dinosaurio se le llamó Baryonyx walkeri, en honor a William Walker, que fue el hombre que descubrió sus restos originales. Y su nombre hace referencia también a la enorme garra que tenían en las manos. El esqueleto de Baryonyx estaba mucho mejor conservado del que conocíamos hasta ahora de Spinosaurus, pero los huesos que tenían en común permitieron saber que en realidad estaban cercanamente emparentados. Y gracias a saber que eran parientes cercanos, a Spinosaurus se le cambió un poco la imagen. Pasó de ser este enorme heterópodo normal y gigantesco, completamente aleatorio, con una vela en la espalda, a ser una especie de versión gigante de Baryonyx con la vela en la espalda. Y esa, por ejemplo, es la imagen que nos ha llegado a través de multitud de dibujos, multitud de películas, multitud de series, y por ejemplo es la imagen con la que se le reconstruyó en Parque Jurásico 3. Una especie de Baryonyx hipertrofiao con vela en la espalda. Esta es la imagen que más se ha popularizado de Spinosaurus. Pero la historia de su reconstrucción no acaba ahí. Un equipo de investigadores, liderados por Nizar Ibrahim de la Universidad de Chicago, y entre los que está, por ejemplo, el conocido Paul Sereno, publicaron en Science el hallazgo de nuevos restos de Spinosaurus. Hallazgos muy sorprendentes. Este equipo de paleontólogos se desplazó hasta Marruecos, donde se habían encontrado nuevos restos de Spinosaurus pertenecientes al menos a dos individuos. Si bien eran esqueletos completos al 100%, entre unos y otros pudieron completar mucho más el puce de lo que teníamos hasta ahora. El hallazgo de estos nuevos esqueletos de Spinosaurus ha permitido saber que este animal era muy diferente de lo que nos creíamos en principio. Primero, sus patas posteriores, sus piernas, eran más cortas de lo que cabía esperar de un dinosaurio heterópodo, lo que hacía que sus brazos prácticamente rozaran con el suelo. Por otro lado, la vela de su lomo, como veis, sería bastante más irregular que la típica velita redondita que siempre se le pintaba. Algo que ya sabíamos es que probablemente por sus dientes cónicos, parecidos a los de los cocodrilos, se alimentaría de peces. Y los nuevos descubrimientos nos están sugiriendo que en realidad tendría una vida prácticamente anfibia. Las falanges aplanadas de sus pies, por ejemplo, indican alguna especie también de adaptación parecida a la de las patas palmípedas de muchas aves acuáticas. Y su morro alargado, con los orificios nasales retrasados, también nos están indicando que probablemente sería un pescador activo. A grandes rasgos, Spinosaurus fue el primer gran heterópodo adaptado a una vida anfibia. De hecho, el equipo de Ibrahim sugiere que en tierra firme sería un animal bastante torpe que tendría que andar apoyándose en sus nudillos, pero que probablemente sería un hábil nadador en el medio acuático. Gracias a la nueva reconstrucción, usando estos nuevos esqueletos, también sabemos que sigue ostentando el récord al dinosaurio heterópodo más grande. Si bien su imagen dista mucho de la típica imagen del Spinosaurio bípedo que vimos combatir a un Tiranosaurio en Parque Jurásico 3. Según escriben Ibrahim y colaboradores en su artículo de Science, la cabeza, el cuello y toda la espina dorsal de Spinosaurus estaría muy adaptada al medio acuático y a la hora de nadar, su vela podría sobresalir por encima del agua. Anteriormente ya se habían descrito muchos dinosaurios heterópodos en esta zona del Sahara. Entonces, ¿cómo es posible que en el mismo ecosistema convivieran carnívoros tan grandes? ¿Cómo es posible que hubiera tantas presas para tantos carnívoros? Pues bien, que Spinosaurus fuera un pescador activo y que fuera pistívoro es una de las respuestas a cómo es posible que convivieran dinosaurios heterópodos tan grandes en el mismo área. Como el propio Caracarodontosaurus, uno de los dinosaurios heterópodos que ostenta el récord de ser de los más grandes del mundo. O por ejemplo aquí, Rugops, otro gran dinosaurio heterópodos del Sahara. Y creedme, había peces lo suficientemente grandes como para alimentar a este bicharraco. ¿Qué os parece? Y esta es la historia que nos cuenta Spinosaurus. Cómo las imágenes de los dinosaurios y cómo sus reconstrucciones van avanzando, van mejorándose cada vez más, ya sea con el hallazgo de otros dinosaurios parientes suyos o con el hallazgo de nuevos esqueletos. Así es como poco a poco y a partir de los restos originales descubiertos a principios del siglo XX y poco a poco, con el hallazgo de nuevos dinosaurios y también de nuevos restos del propio Spinosaurus, hemos podido llegar a conocerlo como lo conocemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!